Bienvenidos a Fire Punch TV, en este video hablaremos sobre Isaac El Pitbull Cruz vs Giovanni Cabrera Combate coestelar de la pelea de Terrence Crawford vs Errol Spence Combate en las 135 libras Bueno, ha llegado el día en el que vamos a ver de vuelta al Pitbull Cruz contra Giovanni Cabrera Comenzaré hablando un poco de sus récords Cabrera viene de ganarle a Gabriel Flores por decisión unánime Tiene un récord de 21 victorias, 7 knock-ups, 0 pérdidas Ahora Isaac El Pitbull Cruz Él viene de ganarle a Eduardo Ramírez por knock-out El Pitbull tiene un récord de 24 peleas ganadas, 2 pérdidas y 1 empate De todas esas victorias tiene 17 knock-outs Tiene muchísimo poder de knock-out y adentrándonos en el combate ¿Qué tendría que hacer Giovanni Cabrera para ganar este combate? Cabrera boxea mucho a la distancia, se podría decir que es un boxeador estilista Además es zurdo y tiene un buen movimiento de piernas y muy buenos ángulos Y pues cuando tiene que meter presión lo hace Supongo que lo más inteligente para él sería no entrar en tantos intercambios peligrosos con el Pitbull Tratar de llevar la pelea a los puntos, boxear al Pitbull lo más que pueda Golpear y moverse y mantener esa estrategia toda la pelea Porque como ya sabemos el boxeo del Pitbull es de presión Además de eso tiene mucho poder de knock-out y eso lo hace bastante peligroso Si a Giovanni Cabrera se le ocurre meterse en intercambios peligrosos con el Pitbull Acabará noqueado El Pitbull Cruz tendría que salir a buscar este knock-out desde el principio de la pelea Sin desesperarse El estilo de Cabrera puede ser que lo complique un poco Ya que se estará moviendo mucho Tiene que mantener la calma Eso sí sería a lo mejor para él presionar sin dar respiro alguno Pero con calma y sin desesperarse Y pues bueno mi pronóstico para este combate será que el Pitbull gana por knock-out Pero bueno ya veremos que ocurre Pero tú que piensas Déjame saber tu opinión en los comentarios Muchas gracias por ver el video Y si te ha gustado la información aquí mostrada Por favor deja tu like y suscríbete Nos vemos en el próximo video